Antes de nuestro imperio, de un consagrado reino, no éramos más que aventureros con un don violento El implacable y venerable clan del cuervo, y yo quien pudo ver su ascenso, me llaman Eibor El barrala, luchador barra a, más letal que en estos parajes, sabré jamás Surco el mar, mientras voy buscando con mi dracar, un puerto donde atracar y un pueblo donde atacar Mis padres cayeron a manos de Kiotbel cruel, y mi mayor ambición era vengarme de él Lo logré, vaya que si lo logré, con mi hoja oculta lo envié, directo hacia el gel La llegada de Harald puso fin a la guerra, pero no somos de esas aves que en jaulas se cierra Por eso decidimos conquistar lejanas tierras, y navegar desde Noruega hasta Inglaterra Versigo la cima, de forma distinta, la voz sobre mi pies, mis atañas con tinta Y hasta que mi vida se dé por extinta, mi meta será un raro, si es siempre mi tinta No me detendrán, no me paran nada, lucho por mi clan, por los que me aman Prefiero morir besando una espada, si mi alma acaba ascendiendo a Bajala Tiras una flecha y crees que me despachas, has fallado, venga llevas una mala racha Voy a hacer una receta usando mi hacha, el ingrediente es tu cabeza, el plato remolacha Te tumbo, ya sea combatiendo, bebiendo y drogando